Obras de modernización se realizan en las instalaciones de la Policlínica, obra iniciada años atrás con inversiones que hoy superan los 47 mil millones de pesos. Es un proyecto que inicia en el año 2016 realmente y evidentemente tenía que ser así porque como ustedes saben es una infraestructura que tiene ya casi en conjunto más de 30 años de haber sido construida, por lo tanto frente a la normatividad que regula las construcciones que prestan servicios de salud era absolutamente imprescindible dar el paso a unas condiciones absolutamente técnicas que garantizaran calidad, seguridad y doneidad. Estamos ya en plena ejecución de lo que son las adecuaciones tanto de Policlínica, que es el área pues ambulatoria que todos conocemos como de hospital. Empezamos ya por lo que son las porterías principales. Es así como ahora la Policlínica y el Hospital Ismael Darío Rincón cuentan con una nueva central de citas que logra en un solo espacio el acceso a los servicios asistenciales y administrativos como asignación de citas médicas y odontológicas de pediatría, nutrición, trabajo social, psicología, especialistas, lentes y monturas, programas de atención domiciliaria y servicio de referencia y contrarreferencia. Ahora entramos en la fase más robusta de la ejecución y en la adecuación de la central de citas acabamos de invertir tanto para lo que es el proceso de citas como tal como para la orientación al pensionado cerca de 700 millones de pesos más. La clínica es una institución de alto nivel de complejidad. Anteriormente en los servicios de salud se hablaba de nivel 1, 2 y 3. Hoy en día los clasificamos bien como baja, mediana y alta complejidad que está determinado por la implementación de servicios como los que he mencionado. Unidad de cuidado intensivo, por ejemplo, servicios de atención oncológica que para el caso de nosotros son ambulatorios. Como ustedes saben y nuestros beneficiarios de los servicios los conocen, allí tenemos aplicación de quimioterapia, por ejemplo, para manejo de cáncer o aplicación de medicamentos para enfermedades huérfanas que son muy complejas. Entonces hoy en día nuestras instalaciones prestan servicios de alto nivel de complejidad. Con esta obra se busca la oportunidad de optimizar la atención en salud, su cobertura, eficiencia y efectividad para los trabajadores de la industria del petróleo en Barranca Bermeja y en la región.